Hola madre, te tenías que haber adelantado para haberme tapado un poco Una cosa te elimina Pero es que una cosa te digo Es que con la otra mano también la has Yo me hubiera confundido también Uy, es que salta demasiado Salta muy atrás, sí Muy atrás Venga Robert, que puedes Uy, madre Hola Torero ¡Buen!